y bueno hay tres tipos de cafeterías por inversión la cafetería básica esto no lo saqué en ningún libro no lo saqué en ningún lado es en base a mi experiencia y es en base a todo lo que viví si volviera a empezar lo empezaría de esa manera la cafetería básica es les recomiendo pueden empezar con frappé si es que tiene baja inversión por el momento después brincarse a la inversión media que son métodos artesanales y la inversión avanzada son máquinas de expreso y les voy a platicar un poquito y está más o menos de lo que necesitarían para cada uno de los pasos para la cafetería básica les recomiendo que tengan dos licuadoras no necesitan la licuadora más cara el mundo pueden tener dos sostenidos dos sostenidos lo que sienten fijarse es que sea de mínimo 600 watts que tenga pulsos y que sea reversible mínimo 600 watts pulsos irreversibles y tengan dos líquidos dos licuadores por si llega a dañar una que no vayan a tener problema este para seguir operando y la otra cosa es que puedan hacer es por ejemplo sabores diferentes en uno quizás las bebidas a base de agua y en el otro las bebidas a base de leche van a estar una báscula una báscula les recomiendo una báscula amazon basic o rino estas básculas deben de tener separada la base que mide la plataforma que mide del sensor de medición eso ayuda a que la medición sea mucho más estable sale hay unas básculas que toda la báscula completa es el sensor de medición y eso te afecta mucho a la larga porque cuando tú estás manipulando la báscula si tú presionas un botón vas a ver que la medición se cambia entonces son mucho más estables este tipo de básculas y la verdad que son una bendición estas básculas digitales vas a necesitar bolos base para poder hacer frappes este vas a necesitar diluciones y endulzantes que puede ser hielo leche este agua en jarabe natural o almíbares algunas alternativas por si no encuentras por base puedes utilizar helado puedes usar leche evaporada puedes utilizar café soluble vas a necesitar crema batida ya sea en sifón o esta crema que ya venden hecha en samsung costco y vas a necesitar toppings para decorar y los vasitos la inversión en los activos toda esta parte de los insumos lo quise agregar nomás para hacerlo más visual pero nomás vamos a hablar de los activos que serían los equipos estas partes de los insumos van en el costo variable de las bebidas pero en los equipos te vas a gastar alrededor de 155 dólares o 3 mil 100 pesos entonces para iniciar con frappes desde caso desde tu negocio necesitas 3 mil 100 pesos este vas a necesitar un poquito más de dinero para comprar insumos pero recuerda que estos van cargados al costo de la bebida y y y y y Gracias.